Amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, como ya es de costumbre, tenemos aquí la presencia de Víctor Corral, de expresión política y de Nefta, noticias una vez más, pues mire, nada más y nada menos, resulta que se fueron estos hombres de la oposición de México, uno que no tiene color, el transparente ahí que tiene en pantalla del lado derecho, fueron a llorar a la OEA una vez más. Ahorita le vamos a decir cuál es su realidad y por supuesto la carta que le mandaron a Andrés Manuel López Obrador para invitarlo a la cumbre de las Américas, trae truco y le tenemos más notas más importantes. ¡Bienvenido Vitorio! Gracias Carlos, Nefta, los saludo, saludo a nuestra audiencia, diciéndoles que además vamos a hablar un poquito del INE, de Ciro Murayama, y de cómo ahora se están tratando de curar en salud por no hacer su trabajo. Es importante, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, tendremos temas también, donde Loretito al parecer ya salió a exigirle al presidente que compruebe que el dinero con el que se le pagará a esos cubanos no irá a parar a la supuesta dictadura que tienen en Cuba, como siempre, la oposición quejándose de cosas que no tiene fundamento alguno. Carecen de veracidad con estos fundamentos. Estoy batallando, poniéndome los audífonos, porque se oye un eco por ahí, déjenme conecto esta cosa, creo que me estoy equivocando, no va aquí. Recuerden suscribirse y activar la campanita, de verdad, se lo agradeceríamos de mucho corazón y al igual dejar su like y compartir la nota para llegar a esos amigos que aún nos hacen falta y a los que no les notificó, así que échenos la mano con eso. Comencemos con estas noticias. Oigan, invitándolos a Facebook, que póngale, suscríbase, por favor, donde dice siguiendo, por ahí a Víctor Corral, sobre todo, que necesita completar los 10 mil suscriptores, y allá no se llaman suscriptores, dice siguiendo, póngale ahí, seguidores, por favor, allá en Facebook. Pues mira, ahí los tienen pantalla, ahora sí, a esta bola de sinvergüenzas, que no recurren a las instancias adecuadas aquí en México, porque saben que las cosas no están bien, lo que andan haciendo. Pues ya fue este señor Orcasitas, o cómo se apellida este de sinvergüenza, el que no tiene partido. Este se llama, ah, Almagro. Y casa, no, y casa, Álvarez y casa. Álvarez y casa. Álvarez. Pepe Mujica era gobierno en aquel lugar. Le pidieron, ahora sí, que si mandaba un contendiente para ver quién se quedaba con la Organización de Estados Americanos. Y le dio la encomienda de que uniera a todos los países que fuera. Cuando ya ganó eso, Pepe Mujica le dijo, ¿Tienes la encomienda de unir a toda América Latina y llevarla ahora sí al norte de América? Pero este señor rápidamente le gustaron los billetes verdes y rápidamente cambió de opinión. Y ahora resulta que es un nido de tramposos, que es un nido de forajidos, la Organización de Estados Americanos. Ahí se los dejo. Bueno, todos sabemos cuál es el propósito de Estados Unidos al crear una organización como esta, que hoy pasa a ser lo más corrupto y lo más rancio de la corrupción latinoamericana. Pero está totalmente vinculado a las políticas de Estados Unidos. Es decir, la Organización de Estados Americanos no tiene un programa propio, salvo aquellas acciones que le pasa a Estados Unidos para que ejecute en los diversos países de Latinoamérica las acciones que puedan beneficiar tanto a las empresas transnacionales de Estados Unidos como al propio gobierno de Estados Unidos. Por eso el panismo busca ir a verlos, busca la protección de ellos o busca de alguna manera vincularlos con los problemas nacionales para que tengan una injerencia, una intervención dentro de la política de México. Ahorita recordemos, hay muchos aspectos por los cuales Estados Unidos, su gobierno, sus cámaras, están atentos a lo que sucede con México, porque México ahorita es la punta de lanza de Latinoamérica y quien representa de manera rosa a los países de Latinoamérica ante Estados Unidos, pues está siendo Andrés Manuel López Obrador. Aquí la verdad es que creo que andan equivocados. Fueron a denunciar a Morena, fueron a quejarse, a llorar, porque saben que ya no tiene remedio. Hay más de un 60% de intención del voto en Tamaulipas y ellos no alcanzan más que si acaso el 19% allá. Saben que están perdidos, entonces ahora están buscando lo mismo que hizo Silvano Aureoles cuando fue exactamente al mismo lugar a la Organización de Estados Americanos, cuando quería o pretendía que le ayudaran a evitar que llegara Morena. Ustedes recordarán, Nef. Bueno, y exhibir también los desvíos de dineros y de recursos que tenía por completo este mismo Silvano Aureoles, ¿no? No hay que olvidar esa parte. Y bueno, demandan estos hombres que dicen que hay una intervención ilegal al utilizar recursos públicos para promocionar a los candidatos de la gobernatura de Morena en Tamaulipas. Esto es claro, están muy molestos, están enojadisísimos de que no son ellos los que están bajando esos recursos. Pero aquí va la pregunta maestra, porque ¿cómo se fueron a Estados Unidos? ¿Con qué dinero? ¿Quién pompó? Claro, con recursos públicos. Y no faltaba más. El mismísimo Alejandro Moreno borró un tuit donde decía Agradezco la solidaridad del senador José Miguel Ángel Unsula, el exsecretario general de la OEA. Pues conversamos sobre México y los procesos de desinstitucionalización política que estamos sufriendo. De la represión a la oposición y del impacto del crimen en los procesos electorales. Aseguran que en Tamaulipas no se pidió ayuda de los militares. ¿Para qué? Para que no pasaran estos fraudes electorales. O sea, el mismísimo Humberto, perdón, el mismísimo Moreira, denunciando que había, había un fraude electoral que se avecinaba por completo. Y ahora resulta que ellos no, nunca pidieron a los militares ni la intervención. Y ahora resulta que México y Morena, el gobierno de México y Morena, hacen uso de militares y del crimen organizado para así hacer fraude electoral. Creo que se están topando con pared, o qué mejor dicho, se están viendo en un espejo. Son viejas prácticas que solamente ellos hacen. Y nada más para hacer una pequeña aportación. ¿Por qué van con Estados Unidos? ¿Y qué esperan de Estados Unidos? Porque ya veíamos que la mismísima Mariana Gómez del Campo quejándose de los médicos cubanos y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está negándose a ir a tener buenas relaciones con Estados Unidos y que Estados Unidos es una puerta de oportunidades para el crecimiento de México. ¿De qué habla cuando ellos dicen que en México se vive en seguridad, pero le cuidan las faldas a Estados Unidos? Estados Unidos, donde incluso los republicanos proponen que porten armas los maestros para que haya un confrontamiento entre estudiantes y maestros. En lugar de suspender la regulación de los armamentos que hay, digo, cualquier mayor de edad e incluso menor de edad puede portar un arma en Estados Unidos, donde son los alumnos y las personas quienes arman estas trifulcas, estos enfrentamientos y arrebatan la vida de menores y de adultos. O díganme si me encuentro equivocado, digo, están defendiendo intereses en Estados Unidos cuando Estados Unidos es quien empuja, patrocina y promociona prácticamente una guerra a través de panfletos y también de armamento. O díganme si me encuentro equivocado en esta observación que yo le hago a Kenia López Rabadán, que ya se le vio con sus bolsas de Dolce & Gabbana, de Dior. No, esta señorita se fue a gastar sus miles. ¿De dónde? De recursos públicos. Así de simple. No hay vuelta de hoja. O díganme si me encuentro equivocado. Esta ceñito, porque luego se enojan hasta porque le dicen unas ceñitas. Bueno, pues yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Recuerdan el 17 de mayo pasado? Aquí lo quiero poner en pantalla, ya lo tengo yo ahí. 17 de mayo del año pasado, del 2021, pues para ser. Cabeza de vaca fue desaforado por la Fiscalía General de la República. Y este señor halló un recoveco ahí de la ley en la cual hay una laguna en la cual este señor no pudo ser detenido. El gobernador todavía de Tamaulipas, no sé si acuerdan, que andaba salto de mata, escondido, que se fue a Estados Unidos, que andaba en Nueva York. Bueno, andaba por todos lados, esto sinvergüenza. El que porta un convoy lleno de militares y fuerzas, como si fuera un criminal de tope de gama. Yo le quiero decir al señor Álvarez y Casa, a la Rabadán. ¿Quién es el otro sinvergüenza que anda por ahí? Es este Toño Antonio Moreno, Antonio García. Bueno, Antonio García, ese sinvergüenza que anda por ahí. El problema no es de lo que anda haciendo Moreno el día de hoy ahí en Tamaulipas. El problema es de lo que ha hecho este sinvergüenza durante cinco años en ese estado de Tamaulipas, en el cual se ha enriquecido a mando poder. Ha comprado tierras, ranchos, ha sacado dinero al extranjero, se tiene documentado cómo los aviones salen de McAllen, Texas, hacia diferentes países donde hay paraísos fiscales. Y no solo eso. Este sinvergüenza que tenemos en pantalla se ha burlado de la constitución mexicana constantemente. Porque si le han quitado el desafuero es para que enfrente la ley y si se dice ser inocente, pues que lo demuestre. Pero al estilo Ricardo Anaya, prefieren estar tiroteando y queriendo desviar la atención de lo que de veras esta bola de pillos junto con Silvano Aureoles que lo nombraron ahorita. Esa es la realidad. La gente está harta y lo dijo el presidente en la mañana. La gente se cansa de tanta pinche tranza o lo quiere que se los ponga otra vez. Fíjate, Carlos, cómo hay similitudes entre lo que fue el gobierno de Michoacán, de Silvano Aureoles y lo que es Cabeza de Vaca, es que son exactamente igualitos. En ellos sí podíamos evidenciar una vinculación con los delincuentes, con los grupos delincuenciales de cada estado. Y ahora los mismos panistas vienen a querer revertir esa situación. Sabemos perfectamente que Cabeza de Vaca ha ido en contra de lo que es el rendir informes de lo que se está haciendo, de ser transparente, de buscar objetividad en el trabajo que está realizando. Prácticamente Tamaulipas está totalmente distanciado de lo que es el gobierno federal porque parece ser que tienen una agenda completamente diferente, como si fuera otro país, Carlos, Nefta. Entonces creo que ahí lo importante va a ser que la población salga a votar y que no se les dé oportunidad ni al INE, ni a los grupos delincuenciales, ni al gobierno actual de Tamaulipas de meter las manos, Carlos, porque se quejan de que Andrés Manuel está metiendo las manos en Tamaulipas, pero quien las tiene metidos hasta el hombro son ellos. Bueno, pues claro, adelante, adelante. No, 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 nada más como hacer una señalización a que no aceptan su derrota por completo. Incluso este mismo Julian Rentería salió a decir que la verdad es que si hay crímenes y delitos por completo contra Morena en Tamaulipas, como si ellos estuvieran absueltos de todo pecado. Perdón que el que hable de esta manera, pero es que sí, coloquialmente, como dirían, se pasan de lanza por completo estos mismos. Incluso hasta el Cabeza de Vaca le dieron mucho, mucho premio en el INE cuando ordenó el INE retirar todos los spots que había en Internet y en las calles contra el gobernador de Tamaulipas, ex gobernador García Cabeza de Vaca. O sea, es de verdad algo humillante para aquellos que todavía siguen defendiendo a ese narco gobernador y ese narco estado que de verdad debe de ser controlado y regulado y sacar al narco prácticamente de ahí, como lo ha hecho nuestro presidente que ha dicho yo sigo con mi misma estrategia de seguridad. Abrazos, no balazos, así, que guste quien le guste y al que no, que se vaya, no, a Chihuahua no, que se vayan por ahí a un baile. Miren, le voy a mostrar lo que el presidente de la república dijo en la mañana y la razón por la cual van perdiendo en los casi seis estados no es por lo que andan haciendo Morena ni todo lo que dicen estos sinvergüenzas. Esta es la realidad. No quiere injusticias. No quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación. No quiere prepotencia, no quiere políticos fantoches. Nada de eso quiere ir al pueblo. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Quedó claro. Perfectamente. Señora Kenia Rabadán, que se va de compras, como dice Nefta, para aquellos rumbos. ¿Le queda claro que no es todo lo que fueron a expresar aquellos rumbos? Que la realidad es otra. Que la realidad es que ustedes han perdido la fe en la gente por sus formas de actuar. No sé qué quieran concluir de este tema, pero queda claro. Sí, yo creo que cualquier excusa que puedan sacar, podrán blandirla, podrán sacarla en su defensa, pero todos nos damos cuenta de la clase de hipócritas e inmorales que son. No de ahorita, el PAN estuvo durante 12 años llevando las riendas del país. Bueno, pues son los más desastrosos 12 años que México ha vivido en su historia. Bueno, creo que se pudieron salvar un poquito cuando llegó Peña Nieto, porque ese también estuvo de miseria. Claro, y hay que tomar en cuenta que Tamaulipas es un estado el cual tiene una conexión o es frontera con Estados Unidos. También es huachicolero. Eso es lo que les duele y les amarga tanto. Por eso fueron a denunciar, porque si Morena tiene Tamaulipas por completo, ellos estarían perdiendo esos privilegios, o sea, la corrupción, el trasiego de la droga, la oportunidad de seguir traficando sus medicinitas, iríamos por ahí. Y el huachicol es lo que más les duele, estar perdiendo cada estado de la República de México. Es definitivo, están perdiendo si o si duela, aunque les duela. Eso yo diría.